La controversia entre los hermanos Popa continúa y es que hace unos días Matías, el hermano mayor, señaló a Paul de recurrir a la burquería para lesionar a Kylian Mbappé, entre algunas otras fuertes acusaciones más. Por su parte, Paul Popa acusó a su hermano de intento de extorsión, asegurando que las autoridades de Francia e Italia están enteradas y hay una investigación en curso. Aunque Kylian Mbappé no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, de acuerdo con medios franceses, el jugador del PSG habría contactado por privado a los hermanos Popa para conocer las versiones de cada uno de ellos. Sin embargo, el delantero de 23 años no habría quedado conforme, pues los Popa solo comentaron lo que querían y podían decir. Mbappé y su equipo jurídico habrían decidido esperar y mejor observar cómo se desarrolla el caso y las investigaciones de las autoridades.